A las 17 horas del lunes 30 de mayo está citada la Cámara de Diputadas y Diputados para tratar los cuatro proyectos de ley que se encuentran en tabla. El primero de ellos es el que interpreta la ley número 5248 en materia de integración de la Comisión Administrativa del Parque Pedro del Río Sañartu o Parque Fundo Walpén. La propuesta viene de la Comisión de Gobierno Interior y se encuentra en primer trámite legislativo. El texto actualiza la norma conforme a los cambios políticos administrativos del último tiempo, estableciendo que la citada Comisión Administrativa estará integrada también por el gobernador regional del Bio Bio y el alcalde de Walpén. El segundo punto en tabla es el proyecto que excluye del beneficio de reducción de condena a las personas condenadas por delitos que, conforme al derecho internacional, sean considerados como genocidio o crímenes de guerra o de lesa humanidad. La iniciativa vuelve al pleno con modificaciones formales de la Comisión de Constitución y, de ser aprobada, continuaría su segunda etapa de tramitación en el Senado. A continuación, la Sala de la Cámara analizará el proyecto que reduce el plazo de permanencia en el país que se exige para adquirir la nacionalidad en el caso de los deportistas de alto rendimiento. La propuesta se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara y vuelve al hemiciclo con un segundo informe de la Comisión de Deportes. El texto simplifica el trámite de nacionalización de extranjeros cuando sean deportistas de alto rendimiento y acorta el plazo para optar a la Carta de Nacionalización. Finalmente, la tabla contempla analizar la moción en primer trámite legislativo que modifica la ley de partidos políticos para exigir la renuncia expresa al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política. La norma determina que ejerce violencia quien públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública incite directamente a la violencia contra una persona, un grupo o un miembro de tal grupo, basándose en la etnia, creencia religiosa, política o filosófica o cualquier otra causa similar.